Por fin tenemos el primer vistazo de la segunda temporada de Loki, la serie que tal vez ha impactado a la fase 4 y 5 de Marvel Studios y que desatará posiblemente el multiverso como lo conocemos. Acompáñanos a ver todas las curiosidades que nos ha dejado este tráiler. Comencemos. El tráiler empieza con Loki Mobius, donde al parecer bajan a una parte subterránea de la TVA, donde nos presentan a Ubi, personaje interpretado por el actor Kehoe Kwan, quien dio vida a tapón en la saga de Indiana Jones. No me miren así, así es como se llama el Batman. Al parecer este personaje no tiene ninguna relación con los cómics. Recordemos también que al final de la primera temporada, Mobius no reconoció a Loki, por lo que podemos ver que de algún modo Loki se las arregló para poder trabajar con él. Aparentemente Ubi repara las cosas de la TVA, ya que vemos que Mobius acude en su ayuda porque Loki tiene un problema, y es que al parecer se convirtió en un ser fuera del tiempo, por lo que sufre de desfase temporal, el cual al parecer va cambiando entre realidades y líneas temporales, viajando entre el pasado y el presente, donde por lo que entendemos Loki ha visto de lo que es capaz de hacer Kang el Conquistador, y que sea una pieza clave en Avengers Kang Dynasty, y posiblemente en Secret Wars. Esto lo decimos porque en el trailer vemos un mural con la representación en la batalla de los Kangs, y una muy importante donde Loki dice que la guerra está en camino, seguramente Loki ya ha visto la guerra secreta, por lo cual está tratando de evitar la destrucción de la realidad. Con la sagrada línea del tiempo rota, Loki al parecer vio las consecuencias que esto puede causar con las incursiones, y es por ello que Loki está en búsqueda de Kang para intentar detenerle, y aquí ya vemos el primer vistazo de Kang que es el ente regidor del espacio tiempo, confirmándose a su vez la participación del actor Jonathan Mayors, donde creemos que no se ha realizado algún tipo de recast o regrabaciones hasta que se llegue a una aclaración con lo de su caso. También vemos su versión de Victor Timely, quien intenta presentar la manipulación del tiempo, controlando al parecer una versión maligna de Miss Minutes. Recordemos que Victor Timely en los cómics es la primera versión de Kang, y quien creemos no sea la única versión que aparezca en la serie. Otra cosa que podemos apreciar es que la serie estará ambientada entre la época de los 30 y los 50, confirmándose que la versión de He Who Remains que vimos en la primera temporada es el mismo Victor de esta época, ya que nos muestran una escena donde hay una función de cine, y esta presenta la película llamada Zaniac, quien en los cómics es una entidad demoníaca que pertenece a una dimensión oscura, cuya primera aparición fue en el cómic de Thor número 319 en el año de 1982. Como un dato curioso, la manera en que Loki tiene dicho desfase nos recuerda mucho a las películas del Spider-Verse de Miles Morales, cuando Peter B. Parker se glichea por estar en otra realidad, aunque lo que sucede con Loki es diferente. Y algo adicional es que la voz de Mobius en el trailer no es la misma a la de la primera temporada, ya que su voz era interpretada por el actor de doblaje Sergio Gutiérrez Cotto. Esperemos que no haya sido cambiada por la voz que hay en el trailer. También vemos a varios personajes de la primera temporada, como por ejemplo a Ramonda quien está en la misma época de Victor Timely y en otras líneas temporales al igual que B15, y por último pero no menos importante tenemos el regreso de Sylvie, donde al parecer está tratando de vivir entre otras realidades alternas, trabajando en lo que posiblemente es un mcdonalds, y vemos que nuevamente intenta acabar con la variante de The Kang Víctor Timely, ya que a causa de eso nos muestran que la ciudadela del final del tiempo está totalmente destruida. Finalmente vamos a opinar sobre algunas cosas de la serie, y es que sabemos que el CGI de la serie fue el mismo que se trabajó en la película de guardianes de la galaxia volumen 3. Adicionalmente esta serie es la más diferente de Marvel Studios, ya que conecta directamente con el multiverso, y tiene una responsabilidad muy grande luego del fiasco que fue Secret Invasion, ya que conecta directamente con la saga del multiverso como lo mencionamos anteriormente, y nos deja la pregunta si Loki se convirtió en ser nexo entre realidades como lo fue Kang o Wanda Maximoff. Por último Marvel con esta serie debe ir cerrando subtramas o encaminar directo al meollo del asunto como lo de Secret Wars, o conectando con eventos como Ant-Man Quantum Mania, Spider-Man no way home o la futura Deadpool 3, que tienen que ver mucho con el multiverso, ya que al final lo que nos muestra esta serie es una batalla entre Loki y la destrucción del multiverso. La serie se estrena este próximo 6 de octubre en Disney Plus, volviendo a tener las series los días viernes como se hizo inicialmente con WandaVision. Y bien, esperamos que con este análisis ya tengas un panorama más claro de lo que se viene, y estamos seguros que esta serie no va a ser una decepción como lo fue Secret Invasion, por lo cual queremos saber tu opinión, te invitamos aquí que la dejes abajo en la caja de comentarios. Si te gusto este video ya sabes dale click en el botón de me gusta y suscríbete en caso de que no lo estés, síguenos en todas las redes sociales como el orbe Agamotto, muchas gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.